André Puey desde RB Music Guadalajara se le enviamos de los temas totalmente inéditos Se llama Amigos con Derecho, va para allá dice Perdón, será mejor que nos dejemos de hablar Porque las cosas empezaron a cambiar Pues yo por ti creo que siento algo más ¿Qué será? Porque tus besos no me los puedo borrar Y tus caricias me alucinan mucho más Pues yo te pienso y no te dejo de pensar Dime, si fuera opción a ser amigos con Derecho Quizás teníamos los planes más concretos Y el destino está agotando nuestros cuerpos Pues tú me piensas y yo te pienso Y somos la dinastía chiquitía Será porque tus besos no me los puedo borrar Y tus caricias me alucinan mucho más Pues yo te pienso y no te dejo de pensar Recuerdo Cuando esa noche coincidieron nuestros cuerpos Los dos callados y sudando muy por adentro Hoy nos dijimos ser amigos con Derecho Solo Que hoy el destino está agotando nuestros cuerpos Lo que creíamos que solo era un juego Pues Kirabanes y Florinda es un ejemplo Pues tú me piensas y yo te pienso Que hoy el destino está agotando nuestros cuerpos Que hoy el destino está agotando nuestros cuerpos